Música Les doy la bienvenida al brunch erótico Donde ningún tema sexual está prohibido Mi nombre es Balam Mendoza Y seré su host Hola a todos Esto es algo nuevo que voy a estar dando Algunas pláticas, algunos videos Todavía no sé exactamente como lo voy a hacer Seguramente principalmente por aquí por Insta Acerca del sexo, de las relaciones, del poliamor De las relaciones abiertas, de todo esto Y también de la monogamia Porque de repente es algo curioso Que mucha gente se identifica Ahora ya no tanto Pero aún así sigue siendo un porcentaje importante Con la monogamia Y sin embargo no la saben ejercer Hay como muchas cosas Todas estas cosas las voy a estar hablando Y por ahí me han llegado varias dudas En mensajes directos Y así las voy a estar contestando Gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!